lejandro álvarez con un poco de pintura aquí está la figura de lejandro álvarez pero hay que darle otra mano de pintura a los brazos hay que arreglar el pelo y cosas así pequeños detalles hay que terminar de pulirle los brazos un poquito porque le falta un poquito de pintura a los brazos también gracias por ver este vídeo y para más chequeen mascarafighters.com